Acompáñenme a tomarse un cafecito conmigo mientras les chismeo todo lo que está pasando otra vez en el dramazo de mi vida. Hola mis queridas gordibuenas, después de la porreada que me dio tanto la influenza como la, iba a decir circuncisión, no circuncisión, la esta, como se dice, ay no le, cerebro de mamá, la cirrosis tampoco, circunferencia, la conjuntivitis, ya ven, es que se me va la onda, perdónenme, déjenme les cuento el desmadre que me ha pasado, ya saben, es un drama mi vida, me dio conjuntivitis y ahorita ya mis ojos están ya recuperados, digamos que al 99, pero me urge hacerme mi maquillaje porque he estado muy chancluda durante toda la semana anterior y me quiero hacer pues un maquillajito bonito, miren, esta es la crema que me voy a poner, es un hidratante facial, la marca es Olinskirinskirin, les voy a dejar como quiera, mejor el link aquí va a aparecer y mejor así nos quitamos de pedo, el Olinskirinskiri. Bueno, todo ya regresó y entonces nos fuimos a Disney la semana pasada. Qué rico se siente este hidratante, gente, ay, me voy a poner más, ay, oso, vean cómo me dejó la piel, Pep, peptides, suena como Pepto-Bismol, no sé, ceramides y colágeno, wow, oigan, qué onda, sentí que mi piel se la mega bebió, ay no, lo amé, Olinskirinskirin, Oligen Rinskensun. Miren, qué les parece si mejor, para no estar interrumpiendo aquí la plática porque se me va la onda bien feo, les voy a dejar aquí que aparezcan los links, los productos y tan, tan, se acabó, no tengo que estarles presentando las cosas, ¿no? Ahí están, aquí van a estar los productos, bye. Bueno, entonces nos fuimos bien padres, no le pasamos bien fregón y todo, agárrense mis amigas, agárrense. Acabamos de tomar una decisión muy fuerte para mí, fuerte para todos, nos vamos a mudar a Texas. Vamos a dejar Los Ángeles que ha sido mi casa, mi casa de Todd porque Todd pues ha vivido aquí toda su vida y ha sido mi casa por veintitantos años. Hay muchas razones por las cuales estamos tomando esta decisión. La primera es que tengo familia allá, tanto de la parte de mi papá, de Los Ayala, como familia de parte de mi mamá, de Los González, y además está mi mamá. Estamos mudando a la ciudad de Austin, Texas y me voy a mudar en tres semanas. La familia de Todd es una familia muy pequeñita, solamente pues tiene a su mamá, digamos, y él accedió, ¿verdad?, a estar visitando a mis suegras, agarrar, ya saben, un avión, los aviones cuestan súper baratos, de Austin a Los Ángeles. El primer punto es la familia, para que mis niños puedan crecer con sus primitos, voy a utilizar esta. Para mí la familia es muy importante, yo crecí con mis primitos, tuve una infancia súper divertida, creo que es importante que mis niños tengan a sus primitos cerca. Y la otra es que voy a tener a mi mamá, es una persona que me ayuda mucho, mi suegra no puede ayudarnos tanto porque ella tiene muchas condiciones de salud y además ya está mucho más grande. Entonces, la segunda es que vamos a poder tener ayuda de mis papás, de mi padrastro y de mi mamá. Otro de los puntos por el cual estamos tomando esta decisión de mudarnos a Texas es porque nuestra casa, que sigue destruida, no va a estar lista. O sea, mínimo me están dando otros seis meses de no tener una casa, de estar ahí en el hotel, pero no puedo estar obviamente todo el día en el hotel. Y yo estoy harta, de verdad estoy cansada. Estar con todo abierto y que salen arañas y que las maderas y los cables así. Ya, estoy de verdad hartísima de... He sido un año y medio mis gordihuenas y no puedo seguir esperándome. Me puse este y luego me puse este para difuminarlo. Ahora creo que me voy a poner este y me lo voy a poner con el dedo. Me voy a poner este que este viene el lápiz negro y el delineador también. Bueno, pues esa ha sido la decisión que tomamos súper fuerte. Creo que también económicamente nos va a beneficiar por vivir un poco más tranquilos, más holgados y dejar esta casa para rentarla. Y ya con la plusvalía que siga generando esta casa, entonces invertir en más propiedades en Texas y no saben el desmadre que ha sido. Voy a vender absolutamente todos mis muebles de aquí los voy a vender porque me sale mucho más caro pagar una mudanza desde aquí hasta Texas por vender los muebles aquí y comprarme nuevos allá, que vayan con la nueva casa. Entonces dije, ok, voy a vender todo lo que está aquí en esta casa. Ha sido un reverendo desmadre. Y además ser mamá y además ser blogger y además tengo canción nueva y tengo concierto este viernes. A veces sí me impresiono como que digo, en la madre, por eso soy gordita, porque tengo mucha energía reservada. Porque necesito y ocupo mucha energía, tanta energía para hacer todo el desmadre en las que me meto. Voy a utilizar, a ver. Pero hay veces que de repente uno tiene que tomar decisiones muy fuertes. Estoy de la mano de mi terapeuta, que es la mejor terapeuta de México. De verdad que hay veces que las mujeres que hacen tanto por otras mujeres son las que deberían de irse virales. Gabriela de Moroso es una psicóloga que trabaja mucho para el amor propio de las mujeres. Muchos temas como codependencia, pero sobre todo fortalecer el amor propio de mujeres. De verdad que es una de las mejores psicólogas de México. Y tiene muchas cosas que ustedes pueden tomar gratuitas en su página. VivirLibre.org. Tiene diplomados en grupo para que sea mucho más económico. O sea, no es tan caro como ustedes se imaginan. Tomar terapia y es vital. Y así que, pues bueno, esta decisión también la he tomado de la mano con mi terapeuta porque de verdad sí es una decisión muy fuerte. Dejar California después de tanto tiempo de estar viviendo aquí no es nada fácil. Va a ser un gran cambio de familia. Y creo que va a ser muy benéfico también para mi mamá y para mi papá en Torreón porque voy a estar más cerca de Torreón. Ojalá que pueda ir más seguido a visitar a mi familia de Torreón que también es muy importante para mí. Y también para mi carrera artística va a ser algo bueno porque voy a poder ahora sí que encargarle a mis hijos cada vez que tenga yo concierto y cosas y pendientes para salir fuera de la ciudad que ahorita tanto mi oficina de management y mi disquera pues no han podido trabajar mucho conmigo ya que soy mamá y para mí salir de la casa representa muchísimo porque también todo trabaja porque él también tiene, no se puede encargar totalmente de los niños y prefiero mil veces dejárselos a mi mami que a una persona X. Voy por el conturro. Y les voy a estar compartiendo todo el desmadre que traigo en la casa, todas las cajas, todo lo que ando vendiendo. Así que deseenme mucha suerte. 17 de noviembre sale la nueva canción para que por favor vayan y me apoyen. Y para la boca me voy a estar poniendo, yo creo que este rosita va. Qué rico. ¿Qué tal mi maquillaje? Si cambia unos, hay que perderle miedo a esos grandes cambios que hay que dar a veces en la vida. Diosito a veces nos pone todo y una se queda así de que colgada con las uñas. Así, no, por favor no me muevas de mi lugar. Sé que me esperan aventuras impresionantes en Texas, sobre todo en Austin, que es a donde vamos. Y estoy, además que Austin es la ciudad perfecta para un músico como yo, que le conoce como la capital de la música en vivo. Entonces voy a poder trabajar ahí cantando, no sé, algo así. Estoy, la verdad, muy emocionada con este cambio. Las amo, las quiero y las adoro. No me despido sin antes decirles que Más vale ser una gordibuena que al cambio no le tenga miedo a ser una heide que por aguantarse pierde una tripa cuando se le quiera salir un pedo. ¡Bye!